La manzanilla es una planta herbácea conocida por sus flores blancas y su característico aroma dulce. Utilizada desde la antigüedad en la medicina herbal, la manzanilla es famosa por sus propiedades calmantes y antiinflamatorias, a menudo consumida en infusiones para aliviar el estrés, la ansiedad y los problemas digestivos. Además de sus usos medicinales, la manzanilla también simboliza la paz, la tranquilidad y la pureza en diversas culturas. Soñar con manzanilla puede tener múltiples significados, reflejando aspectos de tu bienestar emocional, espiritual y físico. En este video te diré 6 posibles interpretaciones de soñar con manzanilla. 1. Calma y serenidad. Este sueño puede simbolizar un deseo de paz y tranquilidad en tu vida. La manzanilla, asociada con la relajación, puede indicar que estás buscando un refugio del estrés y la ansiedad. 2. Curación y bienestar. Soñar con manzanilla puede reflejar la necesidad de sanación, ya sea física o emocional. Puede ser un recordatorio de que debes cuidar de tu salud y bienestar. 3. Sencillez y pureza. La manzanilla también puede representar la simplicidad y la pureza. Este sueño puede indicar que valoras las cosas simples de la vida y que estás buscando autenticidad en tus relaciones y experiencias. 4. Conexión con la naturaleza. Este tipo de sueño puede simbolizar una necesidad de reconectar con la naturaleza. La manzanilla, como planta natural, puede ser un recordatorio de la importancia de cuidar el medio ambiente y de disfrutar del aire libre. 5. Reflejo de relaciones. Soñar con manzanilla puede hacer referencia a tus relaciones interpersonales. Puede ser un indicativo de que buscas armonía y comprensión en tus conexiones con los demás. 6. Nuevos comienzos. Este sueño también puede simbolizar nuevos comienzos y oportunidades. La manzanilla, que florece en primavera, puede representar la llegada de tiempos frescos y renovadores en tu vida. Si te gustó el video no olvides suscribirte.